si muy buenos días gabriel lozano les dice está aquí en el puente benito hernández como se comunica con el batallón si estas son las orejas hay una oreja que cae hacia el parte malecón y una oreja que se ingresa por la parte del municipio de los patios como les dice gabriel lozano tv hoy está acá les va a mostrar un monumento que hicieron a homenaje a los héroes del ejército que fueron nueve soldados que perdieron la vida ya les voy a mostrar donde estoy ubicado como tal para que me sigan en mis plataformas si mire esto es una belleza el puente que hicieron acá esto lo terminaron así como un mes atrás lo entregaron ya todo por las constructoras hicieron unos parques hicieron un parque para hacer ejercicios como tal hay un parque de niños estoy debajo del puente benito hernández aquí hay un homenaje que le hicieron a este fundador de este puente o de aquí bueno se le llevaron el nombre como tal mírenlo acá mire aquí estamos no más esos crímenes de soldados y policías que no están nos están matando esto es un homenaje que le hicieron la gente aquí colocaron la crucecita de abajo del puente como lo ve mire el dolor de la patria nueve soldados muertos hoy las familias lloran y sufren sus seres queridos como tal acá hay otro bicho si entonces estoy aquí hicieron un homenaje a ellos a los grandes a los grandes héroes que cayeron mire todo estoy aquí debajo del puente benito hernández que se comunica